Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Y el día de hoy les voy a platicar algo que está sumamente interesante. Fíjense que tras el anuncio del lanzamiento de la marca de tequila en febrero, la modelo ha sido fuertemente criticada tras vender un producto extranjero. El pasado 17 de mayo, la estrella del reality show y modelo internacional, Kendall Jenner, lanzó la campaña formal para promocionar su nuevo proyecto 818, un tequila fabricado en el mismo pueblo de tequila en Jalisco, México. Pero entonces, ¿por qué ha sido foco de fuertes críticas y acusaciones? Bueno, pues les cuento que de acuerdo con una nota publicada en Milenio Noticias, en el mes de febrero, Kendall anunció el lanzamiento de la bebida, originalmente mexicana, comentando que había pasado cuatro largos años trabajando para crear el mejor tequila, el cual fue galardonado con premios como los S.I.P. Awards y los Spirits Awards por el mejor tequila reposado. Sin embargo, las críticas no han parado por presuntamente apropiarse de la cultura mexicana con su emprendimiento. La marca consta de tres diferentes tequilas y los voy a pronunciar tal cual como lo hacen las celebrities, el tequila blanco, añejo y reposado, los cuales pudimos presenciar en los últimos videos, en donde se le ve a la misma modelo consumiendo sus productos en compañía de las hermanas Kylie Jenner, Kourtney Kardashian e inclusive hizo un video con su mejor amiga desde hace años, Hailey Bieber, y entonces, ¿por qué se hace un escándalo por el lanzamiento de una marca? Bueno, pues les cuento. Tras el anuncio del lanzamiento del tequila al mercado y su venta, por cierto, comenzó en el estado de California, la modelo publicó imágenes donde se le puede ver montando un caballo blanco en los campos de agave, sentada en la cajuela de una camioneta junto a un adorable perrito, mientras disfruta del tequila en los campos y hornos donde el agave es procesado. Y dentro de las publicaciones en el Instagram de la misma cuenta de Trink818, los usuarios comenzaron a comentar cosas como, Estas bien mexicana, eh, estás usando el dinero para apropiarte del tequila. O tipo, cosas como, Eh, te estás aprovechando del trabajo de los mexicanos. Pero entonces, aquí es donde nos preguntamos, ¿realmente, o sea, realmente se está apropiando de la cultura mexicana? Bueno, pues a pesar de los comentarios que ha recibido en redes sociales, el director del Consejo Regulador del Tequila, Ramón González Figueroa, aseguró que Jenner no estaba apropiándose de la cultura, sino que su marca se vinculó a la agroindustria tequilera en México y respeta la denominación de origen tequila. Y el mismo director considera que la apropiación cultural es cuando tú imitas un producto de una región y no te vinculas correctamente. O sea, es el SMSM que no tienes autorización para ello. Digamos que técnicamente no es un robo. Entonces, de acuerdo a los datos del Consejo Regulador del Tequila del 2020, México, y presten mucha atención, México produjo 374 millones de litros de tequila. O sea, básicamente es el volumen más alto registrado desde 1995. Básicamente estamos diciendo que la producción de esta bebida alcohólica aumentó aproximadamente un 259%. Si bien la producción de tequila es un negocio nacional e internacional, a la que no solo Jenner le apuesta a este mercado, sino que más celebridades también se han sumado a tener su propia marca y así comercializarlo en los Estados Unidos y de esta manera fomentar su consumo y aún más su popularidad. Se especula que la bebida tendrá un costo de 60 dólares por botella, más o menos unos 1,250 pesos mexicanos. Y definitivamente nosotros estaremos en búsqueda de esta bebida. ¿Realmente crees que Kendall Jenner se está apropiando de la cultura mexicana? O, al contrario, consideras que la está impulsando? Me encantaría conocer tu opinión al respecto, así que por favor déjala aquí abajo en los comentarios. No te olvides de darle like a este video y compártelo si tú también te sientes orgulloso de ser mexicano. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en el próximo. ¡Chao!